¡Sí! ¡De regreso al programa número uno, a Toda Máquina! Bueno señores, ya estamos al final de nuestro programa de la tarde de hoy. Nuestro querido Oscar Camarena nos va a hacer entrega de la puntuación. Por ahí viene, ahí lo tenemos. Oscar, muchas gracias. Bueno señores, vamos a ver la estrella de hoy en Buscando Estrellas. Se le otorga a... ¡Ambas escuelas! Bueno veamos la puntuación final. Tenemos que Rosalina C. Martínez de Guaynabo obtuvo 70 puntos. Y los ganadores con 90 puntos son... ¡Colegio Adiané! ¡Muchas felicidades al Colegio Adianés de Guaynabo! Y le damos las gracias a la Rosalina Martínez por haber participado con nosotros y aceptar nuestro reto. Recuerden, junio 3, Coliseo Cholo Espada de Salinas. Bandas y core estudiantiles a Toda Máquina del Festival. No se lo pierdan. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa con mi compañera Ivonne Goderich. Mi compañero Carlos Fontanet. ¡A todos! ¡A todos!